Y el Casino de Lienzo se llenó de fiesta para culminar con el tradicional Jarabe Tapatío, los festejos de este 51 aniversario. Y el Casino de Lienzo se llenó de fiesta para culminar con el tradicional Jarabe Tapatío, los festejos de este 51 aniversario. Y el Casino de Lienzo se llenó de fiesta para culminar con el tradicional Jarabe Tapatío. Jarabe Tapatío Jarabe Tapatío Jarabe Tapatío Jarabe Tapatío Jarabe Tapatío, Chito Hernández, comentara lo siguiente. La verdad, en estos 51 años que hemos vivido, siempre hemos tenido el recuerdo y no sé si la personalidad o no, de don Antonio Gil, que era un agente que donde se paraba, brillaba. Ojalá ellos lo puedan hacer así como él lo hacía. Quiero darle mi más grande agradecimiento a usted y a toda su familia por toda esta hermosura que nos dejó, este lienzo, este casino. ¿Qué ha sido lo más grande que ha sido lo más grande que un arquitecto puede hacer como usted, de don Luis Antiga que hicieron? Yo creo que por esto y por el honor que la mesa directiva que preside mi amigo Edgar del Bosque se lo ha conferido, pide un aplauso para el arquitecto de don Arturo Gil. Muchas gracias. No podían faltar los mensajes de agradecimiento y felicitación para Charros del Pedregal. Para la Asociación de Charros de Jalisco es una gran satisfacción y un gran orgullo estar aquí en este 51 aniversario que es el honor de Arturo. Este, tenemos cinco años viviendo interrumpidamente a este aniversario. Para nosotros es una alegría que nos inviten a este aniversario, don Edgar, quiero agradecerle públicamente sus atenciones, esa invitación que tiene de que tengamos nosotros a estar con ustedes en este aniversario. Nos da gusto, nos da gusto, que es una asociación igual que nosotros, que es familiar, que es una asociación, no equipos profesionales, sino asociaciones que nos gusta el deporte, nos gusta la diversión, el deporte y que somos familiares. Quiero felicitarlo de parte de todos Charros de Jalisco por esas atenciones y aquí estamos a sus hombres y felicidades por este 51 aniversario. ¡Que viva el Pedregal! ¡Que adelante! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Es agradecer a tantos que han hecho de este lugar, esto, no puedo pedir en todo más que seguir adelante. Hablarme de alguien, no me toca hablar, a mí me toca hablar de todos, todos son charros, todas son charros, todos somos mexicanos, todos queremos esta patria. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil es hablar ante una serie de jantos y jantos y jantos, venilidades y tan grandes como las que ustedes acaban de expresar! Yo les bendito a todos los que tienen que seguir trabajando, dije tienen pero no es cierto, han de seguir trabajando, les amo a todos. Posterior a los mensajes se entregó una fina hebilla a cada uno de los triunfadores del año 2013, como es ya una costumbre. Y este año fueron los triunfadores Enrique Limón, nada menos que en la cara de caballo y piales en el lienzo, entregando la fina hebilla el arquitecto Luis Gilarenas, obviamente festejado en este gran evento, Gerardo Limón, felicitando orgullosamente a su hijo Enrique. Mientras que en el coleadero hubo un empate entre Luis Franco y Alejandro Hernández, así que se le entregó una hebilla a cada uno de los triunfadores, premiando Don Arturo Bueno. Alejandro, muy efusivamente, toma la foto del recuerdo con sus hijos. Y nos damos a las manganas a pie, donde Edgar del Bosque Reyes fue el mejor manganeador del año 2013, recibiendo la hebilla de premio, entregándola el arquitecto Luis Gilarenas y, por supuesto, el presidente de esta gran agrupación y orgulloso papá, Edgar del Bosque Amador. En las manganas a caballo, no hubo mejor que Hugo Moret Alvarado, entregándole hebilla el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Miguel Ángel Pascual Islas. Inmediatamente después, se realizó un reconocimiento especial para los integrantes del equipo infantil de Charros del Pedregal, que en el nacionalito del 2013, lograron el subcampeonato nacional. Así que fueron llamados uno a uno, iniciando por Antonio Díaz Velásquez, siendo entregado por Don Luis Gilarenas, mientras que José Pedro Moreno García recibió el reconocimiento de manos de Don Carlos Pascual López, expresidente de la Federación Mexicana de Charrería. El niño Ricardo García Cordero recibe el premio del también expresidente de la Federación, Don Joaquín Porrúa. Emilio Hernández Ranzanz recibe el premio de manos del presidente de la Asociación Nacional de Charros, Manuel Basurto García Rojas. Pablito Ramos recibe el premio de manos de Don Mario Pérez Montaño. Y Humberto Bostamante Martínez es premiado por el doctor Gabriel Sánchez Sánchez. Inesperadamente se entregó un reconocimiento especial por todo el trabajo para este equipo infantil a la siempre entusiasta Yara Martínez de Bostamante. Obviamente este reconocimiento se lo entregó la reina de la Asociación de Charros del Pedregal, Noemí del Bosque Reyes, acompañada de los presidentes Laura y Edgar del Bosque. Sólo que te quiero decir, nunca en mi vida he sentido un mayor orgullo que pertenecer a esta familia. La forma en que desde hace 16 años somos parte, no me cabe en el pecho cómo podría expresar lo que he recibido de todos ustedes. Y hoy hay la oportunidad de poderlo reflejar en mi hijo y en mi esposa. Quería solamente decirlo, no podía irme sin conmigo. Y para culminar, un reconocimiento especial a la escaramuza Charra del Pedregal, por ser las campeonas del Distrito Federal del año 2013. Como es ya una costumbre, en esta ocasión el homenajeado don Luis Gil Arenas fue el primero que cortó el pastel, acompañado de su esposa, doña Lili Bautista de Gil. Para que posteriormente las personalidades asistentes, así como las familias de Charros del Pedregal, pasaron a realizar el tradicional corte. Culminando la familia del Bosque Reyes, que junto con la familia Sánchez de Charros de Jalisco, cerraron el protocolo e inició la gran fiesta para festejar a lo grande este enorme acontecimiento del 51 aniversario de Charros del Pedregal, poniendo el punto final con la tradicional banda sinaloense.